¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vídeo. Estoy aquí con mi hermano Brian, que vi que les encantó el último vídeo que grabamos juntos. Entonces, ya va a ser parte del show, Brian. ¡Será! Bienvenido, Brian. Vamos a ver. Vamos a ver si aquí continuó o no. Pero bueno, en todo caso, siempre, tanto en el canal de él como el mío, que mostramos bastante jugo, siempre nos llega de que, hey, eso no es malo para el azúcar. Ustedes tomar siempre el jugo de verduras. Es lo mismo que uno tomar azúcar refinada. No es lo mismo. Es totalmente diferente. Pero, para aquellos ustedes, no les voy a dar toda la explicación de por qué no es lo mismo, porque ya lo he dado como cientos de miles de veces. Bueno, exagero un poco. Pero, para aquellos ustedes que han estado aquí mucho tiempo, ustedes mismos han visto los comentarios de que la gente dejan, de que eso no se puede hacer, que usted está enfermando a la gente. Pero, cuando... Hay que hacerlo licuado. Si no, hay que hacer jugo. No, se necesitan los dos. Pero, hoy les voy a enseñar una técnica a ellos, que al ellos tomarse el jugo, que el extracto de verduras, si lo mezclan con algo, le permite a que no se dispare tanto el azúcar. O sea, que les... Si es que no tienen el diabetic support. Eso. Que esa es la propaganda para el día de hoy. No, mamá, le metemos una propaganda aquí al video. Está muy temprano. Pero bueno, el ejemplo que les quiero dar es, miren, voy a hacer un jugo, que es de zanahoria, que es bajo en el índice glucémico, cuando se mastica. Pero, cuando usted lo hace en jugo, y usted le saca, pues, le quita la fibra. Sí, va a contener bastante azúcar. Si tú lo combinas con algo que tiene muy buena fuente de fibra soluble, como la pera. Recordemos que la pera es uno de los mejores alimentos para el estrenimiento. Lo manda uno para el baño. Lo manda uno al baño. Y ustedes van a notar que cuando hagamos el jugo, si usted deja el jugo ahí sentado, pongámosle unos cinco minutos, ustedes van a notar que se empieza a separar y queda como algo gelatinoso, ¿se dice? Sí, queda como espeso. Espeso. Es esto, es la fibra soluble. O sea que hay una fibra, que es la que ustedes van a notar, que es como que eso no se digiere para nada, es fibra insoluble. ¿Cuántas peras por cada jugo? Ah, yo creo que una media pera o una pera va a ser suficiente. ¿Como para 16 onzas? Sí, para dos tazas de jugo, por ahí una pera. O sea que ustedes tienen que mirar a ver cuánto de lo otro le van a meter y le buscan. Y lo que vamos a hacer es que apenas terminemos esto, lo vamos a licuar con un poquitico de hielo. Vamos a utilizar aquí medio aguacate y vamos a utilizar por ahí un cuarto de un limón chiquitico. Estos son los key lines, que son de aquí de la Florida y déjenme decirle, estos son unos... Sí, salen muy ricos. Bueno, no son ácidos como los otros. Sí. Como el limón verde, el limón es limón, ¿verdad? Sí. O lima. Lima, es lima. El lima. Esos sí son bien ácidos, estos también casi no son muy ácidos. Estos son, no son tan ácidos. ¿Te dan los mismos beneficios que una lima o no? Bueno, en términos de lo que he aprendido pues de libros naturistas y esto, dicen que el verde le aporta a uno más energía y que el amarillo tiene más efectos desintoxicantes. Ahora, ¿el por qué? Yo la verdad no sé, porque yo le veo la misma vaina en términos de minerales, de nutrientes, es casi todo lo mismo. Pero es como que... Pero este es más pequeño y no hay que usar mucho. ¿Cierto? Sí. Pues ya, solamente vamos a utilizar un poquitico porque lo vamos a licuar con la cáscara. Pero a lo que voy yo, ¿esto tiene la misma cantidad de nutrientes y todo lo que tiene una lima grande? No, 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 no. Siempre es gramo por gramo cuando se hace la comparación. Ah. Todas las comparaciones que ustedes ven que llegan y le dicen a uno que tal cosa tiene más que esto, normalmente lo hacen por cada 100 gramos. O sea que esa es la medida como que básica que todo el mundo compara las cosas. Ahora, hay otras cosas. Que hay alimentos que usted solamente tiene que consumir, digamos, 20 gramos y le aporta lo mismo que le aporta lo que tiene 100 gramos. Ajá. O sea que esos son como que otros alimentos. Y esos, esos por lo general son los, entre comillas, superfoods que le recomiendan a uno que uno debería consumir. Los superfoods. Ok. Si no quieren ustedes utilizar aguacate, pueden utilizar aceite de oliva. Ya les he compartido yo en el pasado que ellos pueden utilizar aceite de oliva. ¿Y el coco? También. ¿También? También aceite de coco también lo pueden agregar los jugos. Y lo que muchos de ustedes no saben es que ustedes cuando hacen los jugos de verdura, ustedes no notan que tienen bastante pigmentos. Estos pigmentos no se asimilan por completo si no le agregas algo de grasa a tu dieta. Ahora, puedes haber comido algo antes o puedes comer algo después que tenga grasa. Eso te va a ayudar a asimilar. Pero, si lo agregas, junto con el jugo, vas a asimilar mucho más de las vitaminas que son liposolubles. Fat-soluble vitamins. Que serían la vitamina A, la D, la E y la K. Ahora, eso no contiene vitamina A. Yo sé que todo el mundo le dice que eso contiene vitamina A. Lo hemos hablado antes de que su cuerpo lo va a, tarde o temprano, convertir en vitamina A. Pero mucha de esa conversión, ahí es donde se hace, Brian. Vamos a ver qué tanto ha aprendido el tono. Porque esto contiene beta-carotenos. Y esto, tarde o temprano, se va a convertir en vitamina A. Que es lo que el cuerpo literalmente necesita. Ahora, para usted tratar de recibir suficiente vitamina A, se dice que tienes que tomarte por lo menos una taza de jugo de zanahoria al día. Para que esos beta-carotenos se conviertan en vitamina A. ¿Dónde se haría la mayoría de la conversión? ¿Cuál es el órgano? Ahí le di un tip. ¿Cuál es el órgano que más está detrás de esta función? El hígado. Ah, es el hígado. Correcto. Bien, pásenme el libro de Ditas que esta es la propaganda para el día de hoy. ¿Y el diámetro también o qué? Pues sí, hágame, metámosle dos. Amigos, el hígado es tan importante. Le hemos enviado a ustedes muchos correos y información. Es que el hígado está detrás de un montón de funciones. Es que la gente como que no se da cuenta que el hígado no solamente es como que para eliminar el alcohol que ustedes se toman los fines de semana. No, el hígado es para la ingestión de los carbohidratos, las grasas, para conversión de una vitamina a otra vitamina, para volverlo, para que sea un poquitico más útil o se pueda utilizar mucho más fácil en el cuerpo. Para las toxinas. Las toxinas también, que es la razón por la cual a mí me encanta, porque le ayuda a uno de una manera sana, no tan agresiva. Porque sí, yo podría llegar a hacer esta fórmula y podría ser una fórmula que mejor dicho tiraría a todo el mundo de la cama. Ya, pero... Eso no es la gracia. La gracia no es esa, porque luego ustedes van a estar con dolor de cabeza, van a estar que ustedes no salen del baño de diarrea, van a sentir mareos, vómitos, no, de eso no se trata. Sí, muchos síntomas. De eso no se trata. Eso ya más lo haría uno. Aunque hay gente que llegan a sentir síntomas. Pero es que ya tienen, esas personas deben tener el hígado muy intoxicado. Y no solamente eso, la vesícula biliar la deberían de tener súper mal. Porque esto también le ayuda a uno a purgar un poquitico de la bilis. O sea que es la razón por la cual hay gente que como que en la noche, yo sé que siempre digo la gente, tómese en la noche, pero hay unos que no les va muy bien. Entonces es mejor que se lo tomen con el almuerzo. Se toman entre una, dos cápsulas, por ahí cinco a siete días por semana. Y hay gente que no siente nada. Yo por lo menos, uno no siente nada. No, yo siento si me tomo digamos seis cápsulas y me la tomo como por tres días seguidos, ahí sí lo voy a sentir. Sí. Empiezo a sentir como un poquitico de mareo y se siente. Pero tampoco no es la gracia uno tener esos síntomas. La gracia de ustedes vivir su vida rutinaria, calmados y que les vaya haciendo el proceso lentamente. O cuando se van a desquitar en una cena o un almuerzo bien grande y que comieron demasiado, toman una o dos cápsulas y también ayudan. También, sí. No nos hemos vuelto a demandar mucho en la comida, ¿sabes? No, últimamente yo no. Sí, últimamente Brian no. Estoy cambiando mi manera de ser. Amigos, todos pueden cambiar. Porque si ustedes conocían a Brian en el pasado, él no se ha bajado un burrito, men. Este man se ha bajado por ahí uno y medio o dos burritos como para el almuerzo. Y decía yo, a este man, ¿dónde le cae tanta comida, men? Es que qué mal. Pero bueno, en todo caso, vamos a empezar a hacer este jugo. Gracias por todos los comentarios que nos dejaron. Ah, sí, nos han dejado. Ya. Pues a ti te dejaron un montón de comentarios. A los dos, la verdad. Bueno, sí, porque... A los dos. Soy parte de eso también, ¿cierto? Yeah. ¿Quieres que le hagan unos comentarios o qué? Pues sí, le hagan un par de comentarios porque la gente es muy querida. ¿Para qué? Pues si me van a escuchar con la máquina. Sí, van a escuchar, claro. Yeah. Ah, bueno. Ok, miren los... ¿Qué han dicho la gente? Que Dios te continúe bendiciendo hoy, mañana y siempre. Y te guarde en el palmo de su mano muy buena información. Te sigo hace cuatro años. ¿Cuatro años? Cuatro años. ¿Cómo se llama? Joaquina Guevara. Joaquina Guevara, muchísimas gracias. La verdad que... Este... No, bendiciones para ustedes también y a ustedes los queremos mucho. Que ha estado tomando los productos, que son muy buenos. Y hay que depositar nuestras vidas en Dios. Eso. Eso. Ahí está el secreto, men. Yo no creía, ustedes mismos saben. Yo era más bien como ateo, se puede decir. Pero... No sé, la vida va cambiando y le va enseñando a uno cosas, ¿no? Ok. Otro comentario aquí. Gracias por tomarte el tiempo en compartir tus conocimientos. Abrazos, Roland. Abrazos para ti y toda la familia. Bendiciones. Tienes que descansar y relajarte de vez en cuando. Sí, yo sé. Ay, no, pero... Es que tenemos tantas cosas que estamos haciendo. Es que no es fácil, amigos. Miren. La lanzada de cuatro nuevos suplementos que se vienen. Estamos trabajando en una nueva compañía que es para productos de la piel. Estamos mirando a ver qué vamos a hacer con My Vida TV. Estamos haciendo propagandas. Estamos haciendo propagandas también. Sí. Por eso tuvimos que conseguir ayuda. Y aquí tenemos a nuestro... ¿Cómo se dice? Camarógrafo. Ya, tenemos aquí a Johan que está detrás de las cámaras. Y él nos está ayudando aquí a grabar. Porque la verdad uno no puede hacer uno todo solo. Se vuelve uno loco. Ya, eso era un error que teníamos antes. Sí. Que pensábamos que uno solo podía hacer todo. Sí. Pero si uno quiere crecer en la vida, pues uno tiene que buscar ayuda. La única manera. Y hemos tenido que contratar personas. Y a uno de ustedes también. Les dimos trabajo. Entonces, ahí vamos. Como que poco a poco. Vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Ese comentario era de María del Carmen Hernández. Gracias, María del Carmen. Gracias, María. Yo he visto esos comentarios también en mis videos. ¿A quién? ¿Cómo se llama? María del Carmen. Me encanta cuando tienes la fotito ahí porque si no se programas fácil. Ah, uno no reconoce la persona. Sí, la persona, sí. Elizabeth Leyva dice, Gracias, mil gracias por siempre compartir tus conocimientos y por siempre estar motivando para que tomemos conciencia sobre nuestra salud y vida. En verdad, te lo agradezco enormemente. Bendiciones siempre contigo, Sten. Y saludos a Brian, siempre dando su toque en cada vida. Ah, sí, eh? Ajá. Tenía que leer uno que tuviera mi nombre. Gracias, gracias. Muchas gracias. Dice, hola Ronald, me encantó escucharte cada vez, aprendo algo de tus pláticas. Dios te bendiga y a tu hermosa familia también. ¿Quién era ese? Esa era Nancy Aguilar. Nancy Aguilar, muchísimas gracias. Ah, y la otra persona era aquí. Tengo que mostrar esto que a la gente le gusta. Ah, bueno, esa es la parte buena. Mira, la gente como quiere y dice, uy, va a salir todo el jugo, mire eso como sale de bueno. Sí, mira. Uy, ese salió bien. De nada, ¿no? Ya. Super, ¿sí o no? That's pretty cool, man. Sí, bueno. Esta hay que cortarlas en pedacitos cuando uno usa este extractor, ¿no? Sí. No es como la otra que... No, la otra ya lo hemos terminado hace rato. Sí. Por eso hay gente que llegan y me dicen, que Ronald, ¿tú por qué nunca sacas la Green Star? Un video en la Green Star. Esta se demora más y para limpiar antes más tiempo también. Sí, ese toma su tiempito. Esta no la ha limpiado, ¿esta se demora más que la Green Star? No, es como por ahí... En la mitad. Digamos, en términos de lo que se demora uno, en la Green Star es como digamos un 100%. Ajá. Este es como el 70% de esa y la otra es como un 30%. Sí. O sea que... Pero bueno. Hay que hacer el tiempo, hay que buscar tiempo. Hay que buscar uno tiempo. Ah, metemos otra propaganda. Ah, el Green Star. Y cuando no tienen tiempo... Cuando no tienen tiempo para hacer jugo de verduras... Amigos, yo este que empecé mi canal, les he dicho a ustedes tengan un plan B. Antes recomendaba varios de otros suplementos de polvo verde. Sí, tengan ustedes una opción. Tengan algo. Just something. No tiene que ser de nuestra compañía, pero compren cualquier otra cosa y ustedes por lo menos le están metiendo algo verde al cuerpo. Porque no todos los días siento yo que la gente está consumiendo ensaladas y frutas. Pero nunca están consumiendo... Pero deberían. Pero nunca están consumiendo pasto. No, pasto no. No. Yeah. Unos van a decir ahí, es que no, Rolando, yo no consumo pasto porque no soy una vaca. No, eso se lo dejó a las vacas. Eso se lo dejamos a las vacas o a los conejos. Eso decía mi abuelo, ¿sabes? Eso sí les voy a decir a ustedes honestamente la realidad. Miren, nosotros tenemos muchos familiares abuelos que jamás consumieron verduras a la cantidad que nosotros la consumimos. Frutas a la cantidad que nosotros nos consumimos y murieron de ochenta y pico, noventa. No, pero el abuelo vivía en la finca y comía sus mandarinas, sus naranjas. Sí, él comía mandarinas. Tenía puras árboles frutales, tenía. Bueno, también él se cuidaba muy bien. Sí, y caminaba, comía de los árboles. Recibía el sol y tenía buen oxígeno. Eso. O sea que la calidad de carne que él consumía era de esa que mataban ahí en su finca por ahí alrededor. Que las gallinas ponían, ponen huevos, él comía pues de los huevos de él. Y él sabía que cuivo era el que les estaba dando. Él de todas las mañanas comía frutas. Tenían como casi unos treinta, cuarenta árboles de cítricos. Y eran muy buenos. Y él lo que hacía, ponle cuidado a lo que hacía. Él llega y no se comía la mandarina ni las naranjas. Él llega y las masticaba y hacía lo que esto hace. Y luego a los años como que me di cuenta, oh, mira. Mi abuelo lo que él hacía era que él estaba haciendo el jugo, lo exprimía. Y luego él se sacaba todo eso y se lo tiraba a los perros. Y los perros se los comían. Es cochino. Pues no, los perros, los perros de finca comen de todo. Sí, los perros comen de todo. Estos comen de todo, menos. Bueno, aquí ya está el jugo. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a tratar de mover esto de aquí. Vamos a meter esto a la licuadora. Pero ustedes ya saben, ¿no? Aquí la idea es la siguiente. Yo quiero que ustedes sepan de que cuando ustedes le agregan, por ejemplo, una cucharadita de jugo, digo de aceite de oliva o aceite de coco o para los hombres, un buen remedio sería este jugo que acabo de hacer y le meten ustedes dos tomates. Pero dos tomates que estén en temporada, no esos tomates que le llegan a uno y que vienen. ¿Como los heirloom o qué? Sí, más bien heirloom o tomates que estén en temporada. Cuando hay la temporada de tomates, extraes el jugo de dos tomates, lo metes aquí y usas aceite de semilla de calabaza. Y ahí utiliza por lo menos una a dos cucharaditas y de pronto si puedes conseguir una grasa que se llama GLA y eso le ayuda a uno para la próstata. Eso puede ayudar a tu próstata. O sea que... O como el señor ese que se comía el tomate y le echaba picante, que era para la próstata. ¿De acuerdo a ese video? Sí, es un señor muy chistoso. ¿Esto lo podemos mostrar o no? Es un video que se volvió todo virán. No sé si lo podemos mostrar. No sé. Bueno, entonces vamos a agregar aquí el jugo de zanahoria. ¿Estará este aguacate bien? Yo no sé. Ayer no teníamos aguacates, entonces fuimos al mercado, pero cogí una bolsa de esas de cafeces y metí un banano para ver si el banano que ya estaba maduro fuera capaz de madurar. Ah, mira que sí funcionó. Está bueno. Ahí está. Ah, salió bueno. Sí, men. It worked. Chiripazo, men. Chiripazo, men. Qué suerco. Necesitamos una cuchara acá. Vamos a meter esto aquí. El aguacate para las mujeres que están embarazadas, pues uno puede dar como que este tipo de recomendaciones y eso. Pero si ustedes averiguan, hay muchos nutricionistas y personas que llevan dietas para las mujeres que están embarazadas. Dicen que es muy bueno. También el jugo de zanahoria para la leche. Sí, también. Para producir la leche, ¿no? Ya, ya, para las madres que están lactando, es muy bueno. Le vamos a agregar un poquitico de hielo. Solo un poquitico nada más. ¿Saben por qué le agrego hielo? Porque el jugo quedó tan bien exprimido, amigos, que cuando ustedes empiezan a meter algo en la licuadora, el oxígeno que empieza a entrar por el vortex va a oxidar el jugo. Ahora, todos los licuados que usted haga, hasta los extractos, desde el momento que se exprime y se sale algo, o se separa la fibra, se empieza a oxidar inmediatamente. Por eso venden licuadoras que vienen con un vacuum ya. ¿Ya vi si no? No, eso no los he visto. O sea, ponen la tapa y le remueve todo el oxígeno. Y eso no oxida tan rápido el smoothie. Pues compramos un vacuum y lo metemos en la manguera ahí. Se metemos en la manguera aquí y nada, no funciona así. Y le vamos a agregar un cuarto del limón o de la lima. Pues esto es también jugoso. Aquí con la cáscara. Vamos a agregarle... La menta, ¿o qué? Ya, esta menta que igual la compramos ayer y está lo más de bonita. Ya se está muriendo. Ya, ya se está muriendo. Y sabe que la menta es buena para relajar el estómago. Hay muchas personas que tienen como... Bueno, es que depende. Si digamos una persona tiene helicobacter, es mejor la albahaca. No utilicen menta porque esto refresca mucho. Pero si ustedes están en el verano, sienten mucho calor en el estómago, pero no reflujo, sino como esa sensación de calor, por ahí unas dos o tres hojitas que ustedes le metan a los licuados, va a ser de mucha ayuda. También es mucho para el mal aliento también. Ah, sí, para la gente que tiene ese aliento de dragón, que siempre les digo a ustedes, hay personas que consumen esto y junto con bastante perejil y limón, eso les refresca mucho. Pero masticándolo nada más también funciona o no? Sí, también. O hay que hacer un jugo? También funciona. Solamente que, si sabes, hay personas que también son alérgicos a esto, o sea que ustedes tienen que mirar. Ya. Pero bueno, vamos a ir aquí. Listo, ahí está. Llega y me dice mi hermano que eso se parece a... Un aderezo. Un aderezo. Por lo... Sí, y puede ser, puede ser. Por lo espeso que... Que quedó. Sí, queda bien espeso. Y la verdad, cuando ustedes le agregan un medio aguacate a todos los jugos que usted vaya a hacer, hace que sea como que, como que va a saciar mucho más. Como que le... Para la gente que mantiene mucho apetito, es que miren, hay personas que digieren demasiado rápido los carbohidratos y inmediatamente se les sube tanto el azúcar que luego se baja que a la gente le da como luego apetito y le estimula el hambre. Eso tiene que ver también con otras hormonas. O sea que para esas personas es bueno agregar así sea un poquitico de algo que sea proteico o algo que también contenga un poquitico de grasa como tiene el aguacate. O sea que si usted es la de esa persona que se toma un jugo y inmediatamente usted siente como hambre después, trate de combinarlo con algo de grasa. ¿Sí? Bueno, entonces... A mí me da hambre como a la hora y media. ¿A la hora y media? ¿Está bien? Sí, tú estás bien. Pero estoy hablando como para las personas que como a los 20, 30 minutos ya están que no se aguantan. Esas son las personas que le harían muy bien. Y esto también fue algo que hice yo en un programa aquí que se llama desintoxicación para un día. Fue una desintoxicación que yo enseñé aquí en YouTube. ¿Ah, cuando estuvimos en Maryland o cuándo? No, aquí. Yo lo grabé acá. Que compré todo y les enseñé a ellos cómo hacer un jugo de verduras. Y para la cena me parece que hicimos algo así. Bueno, Ryan. Salud. Mi hermano es súper honesto. Ustedes ya saben, él nunca miente. Él me va a decir si está bien. La mezcla ya se sabe que va a quedar bueno. A ver, ¿qué tal? El aguacate lo hace sentir como un poquitico raro. Ah, está bueno, men. Sí, no está mal. Está bueno. Está buenísimo. Pero se siente el sabor del aguacate. Sí. ¿Y sientes que no se siente tanto el azúcar? Sí es. Ese es el punto. ¿Por el aguacate? Sí, por el aguacate. Ahora, otra vez de nuevo como repasar todo lo que hablamos. Hay personas que le tienen miedo a los jugos de verduras. Listo, está bien. Una cucharadita de aceite de oliva, una cucharadita de aceite de coco. Lo revuelve. Vas a notar que el azúcar se suelta como que no entra tan rápido al torrente sanguíneo. Esto también tiene que ver con cómo la grasa se procesa y cómo pasa por el sistema linfático. Pero hay como que un balance. Hay muchas personas que consumen tanta azúcar, digo, tanta grasa, que llega un momento en el cual esto puede cubrir tanto las células que el azúcar ya como que no entra y es debido al exceso de grasa. O sea que, todo es como el balance, hay que mirar qué tipo de persona eres. Si eres de las personas que es capaz de tomarse los jugos sin problema, pues no se preocupen tanto. ¿Hay más comentarios o cosas así? No, pero me están llamando que me están... No muevesme. Bueno, ok. Yo me despido. Hasta ahí llegó Brian. Amigos, muchísimas gracias por acompañarme en el día de hoy. Espero hayan disfrutado de esta receta. Gracias a todas las personas que nos dejó un comentario, no sé, como... Que le levanta uno como el espíritu en el último video. Verdad que tanto yo como mi hermano lo sentimos y lo apreciamos bastante. Gracias a todas las personas que han ordenado también con nosotros. Y nos vemos para la próxima. Y se me cuidan, ya saben. Bien, esto de uno preparar jugos y verduras, hay mucha controversia y cada vez lo va a ver. Pero le digo a la gente que traten de utilizar un poquitico de lógica en que cuando ha llegado a conocer una persona que se haya enfermado por tomar jugos de verduras o por ser licuados o por comer frutas y verduras. Es muy raro ustedes ver personas que verdaderamente se enfermen cuando estén consumiendo ese tipo de alimentos. También los jugos de verduras. Hay muchas personas que llegan y dicen que Ronald, que para la diabetes y eso y aquello. Mire, ustedes tienen que consultar con sus profesionales. Ellos son los que más saben. Su nutricionista, esa es la persona que más sabe y más sabe sobre su situación. Así que consulte con ellos, pero también traten de irlo incorporando de a poquitico y miren cómo reacciona tu cuerpo. Uno nunca sabe, puede que tengas un efecto positivo. Ya tenemos miles y miles de personas que han venido aquí a este canal y sienten como que la mejoría y aprenden todo lo que tienen que aprender y no lo volvemos a escuchar. Pero son personas que luego, como a los dos o tres años, llegan y me dicen, Ronald, muchísimas gracias. Durante tal época me ayudaste. Aprendí mucho de ti y te lo apreciamos mucho. O sea que estoy aquí. Es como para ustedes llegan, aprenden y luego ustedes se me van y vayan, vivan su vida. No es para que ustedes estén aquí toda la vida aquí escuchándome hablar casi lo mismo, es lo mismo. Pero bueno, ahora sí me despido. Nos vemos para la próxima y se me cuidan. Chao.